¡Comenzamos las clases de hoy! Y atención al mundo de la educación, porque los docentes buenos y los docentes no tanto, ahora salen al pizarrón. Si crecen tus docentes, crece tu establecimiento. Con esa premisa nace trayectics.com. Y para conocer todas sus aristas, saludamos aquí en la Academia de Emprendedores a una de sus fundadoras, candidata a doctora en educación, Maka Salas. ¡Maka! Un gusto tenerte aquí en la sala de clases. Una profe. Una profe, una profe, sí. Oye, Maka, partamos un poquito conociéndote a ti, pues eres directora de formación e investigación, candidata a doctora en educación de la pontificia. Ya, ok, súper bien, pero ¿por qué no estás haciendo clases y estás emprendiendo? ¿Qué te llevó al mundo del emprendimiento? Miren, la verdad, esto nace un equipo ahí que tengo que mencionar, Daniel Katz, Isaías López, nuestro programador, y Daniel López. Y fue una locura porque estábamos metidos en la biblioteca 4 o 5 horas pensando en distintas cosas. Yo desarrollo profesional, mentoría, y de repente dijimos, no podemos quedarnos en la biblioteca. O sea, esto tiene que salir, tenemos que hacer un real impacto. Y dijimos, hay que emprender. Y ahí Daniel, que venía a un MBA, y dijo, educación, hay que emprender, y queremos emprender desde la educación y para la educación. Entonces, fue una apuesta de salir de la biblioteca y tratar de impactar el mundo. ¿Y qué año estamos? Eso estamos en el año 2019. Empezamos a emprender y ahí hemos tenido una racha tremenda porque ya contamos con dos corfos. Entonces, lo que fue una idea de amigos, algo más familiar, saltó ahí a la fama. Claro, o sea, en el fondo te diste cuenta, o se dieron cuenta con tu equipo, que de esa forma, a través del emprendimiento, podían impactar a más personas. Pero, ¿cuál fue el dolor? ¿Qué fue lo que hallaron, que encontraron, que faltaba desarrollar y que ustedes podrían hacer un aporte? Súper buena pregunta. Mira, hoy día se habla de que al quinto año, 20% de los profesores desertan. Y en la academia hay muchos artículos, muchos papers, pero algo está pasando que no se impacta realmente. Entonces dijimos, aquí tenemos que unir academia, mundo social y también tenemos que nutrirnos y dialogar. Entonces, ¿cómo todos estos artículos que leemos de alta punta pueden llegar a la escuela, nutrirnos, poder hacer una investigación situada, contextualizada? Y ese es el dolor que vamos viendo. O sea, los profesores no solo desertan porque no tengan buenos sueldos o que sientan que no tienen apoyo. Desertan porque sienten que tienen un umbral de crecimiento y ahí hay mucha investigación. Hay saludos para Alessandra Díaz que ha trabajado harto en ese tema. Entonces, nuestra idea era cómo ayudamos a los profesores, no solamente económicamente ni en apoyo, sino a que se desarrollen profesionalmente y que sientan que esta es una carrera desafiante, interesante y que pueden impactar realmente como ellos quieren. Cuando hablas de profes, docentes, en mi cabeza, en algunos momentos de tu relato pensaba en colegio, después me puse a pensar en universidades, de repente me lo imaginé con delantal blanco. ¿Cuál es el universo? El universo de profesores son los profesores que están en los 12.000 establecimientos educativos que tiene hoy día Chile. Son profesores de colegio. Perfecto, ya. El mundo escolar. El mundo escolar. Listo. Básica y media. Básica y media. ¿Y qué pasa con la preescolar? ¿Qué pasa con la preescolar? Ahora estamos trabajando de primero a cuarto medio, pero vamos viendo que va a ser un universo que también vamos a tener que ir recogiendo. Oye, algo práctico, un ejemplo. Por ejemplo, sin trayectics, con trayectics. ¿Dónde hay un cambio en un día a día, en algo normal? Perfecto. Sin trayectics, los profesores están tratando de sobrevivir, llenar el libro de clase. Hay varias plataformas que ayudan a gestionar el aprendizaje, el libro de clase, pasar asistencia. Nosotros somos desarrollo profesional. Vamos a la escuela, trabajamos con sus instrumentos, trabajamos con sus retroalimentaciones, trabajamos con sus opiniones y a partir de eso vamos armando el programa de desarrollo profesional. En este caso, focalizado en evaluación, porque ahora hay varios decretos, el decreto 6-7, las nuevas normativas de evaluación. Entonces nos vamos centrando en temas de evaluación, cómo evaluar en el aula al final. Maca, importante de repente contar de qué se trata ese decreto 6-7 que nombraste recién. La palabra decreto ya... Decreto, claro. Tengo que cumplir, si no me va a caer... Potente, porque los profesores estamos, me incluyo, siempre atravesados por rendir cuentas. Pero este decreto 6-7 es una nueva mirada que se tiene sobre la evaluación. Y no es la evaluación solo la nota, me saqué un 5, un 6 y un 7, sino es la evaluación para el aprendizaje. Entonces aquí los grandes pensadores dijeron que era importante pensar la evaluación para mejorar. Y en ese sentido nosotros apoyamos a las escuelas a implementar esta nueva normativa en torno a la evaluación. A que se saquen nota entre 6 y 7, por eso el decreto, ¿no? Y a que aprendan, sobre todo a que aprendan. Todas y todos los estudiantes, sí. Maka, ¿podrías explicar los principales pasos del modelo de innovación para la mejora continuada de la innovación? Perfecto. Nosotros estamos en general durante todo el año y hemos armado un modelo que se basa en la investigación de punta y en lo que nos han pedido las escuelas como necesidad. Hay varios principios. Uno, datos educativos. Todo el mundo dice que hay que tomar decisiones basadas en evidencia. Nosotros decimos que hay que tomar decisiones fundamentales basadas en datos educativos. ¿Cuáles son los datos educativos? Los que produce la escuela. Segundo principio, investigación y conocimiento situado. O sea, si la investigación no sale de la escuela, se va a quedar en la investigación y no va a repercutir en ninguna mejora. Tercer principio, trabajo colaborativo. Hoy día no pasa nada si la escuela no se ve como unidad de análisis. Profesores trabajando con directivos, con estudiantes. Y por último, decisiones pedagógicas o decisiones fundamentadas a partir de lo que se levantan los profesores, a partir de lo que ellos van construyendo y a partir de lo que entre todos vamos pensando como mejora educativa. O sea, un problema desde la escuela y abordado por la escuela. ¿Y se cumple? ¿Por qué suena bonito? Perfecto. Miren, estamos trabajando ahora con un colegio que ha sido muy aliado y que nos ha permitido pilotear. Hay saludos para gracia y paz y están muy contentos. Se cumple y los profesores desafiados hacen maravillas. Hoy estuve revisando el sitio web. Aprovecho de recordarlo. Lo dijimos al inicio de esta conversación. Y en ese sitio web hablas del primer diagnóstico nacional sobre procesos evaluativos contextualizados. Me pareció interesante, pero dame una pausa con la pregunta porque entiendo que sí. Sí. Hola, Sol por acá. Hola Macá. Quería hacer una pregunta. Bueno, primero instarlos a maravillosa la iniciativa. Creo que de todas maneras pasa eso en las escuelas, en la docencia, esto de que tocamos techo muy rápidamente. Así es que está buenísima. Lo que quería instarlos es a poner en pie a la educación parvularia, por favor, que siempre está ahí como dejada un poco más de lado. Así que también parte de. Pero mi pregunta iba a si las capacitaciones son solo en evaluación o tienen más áreas que están en capacitaciones para los docentes. Súper interesante. Es interesante. Nosotros más que hablar de capacitación estamos hablando de talleres porque es muy co-construido. Y hoy día no estamos focalizando en evaluación porque hemos visto que es un nudo crítico. De hecho, mucha investigación dice que es el nudo en que los profesores se sienten y profesoras se sienten más desaventajados. Les cuesta mucho. Entonces queríamos avanzar en la evaluación porque esto del decreto 67 vino como un terror. Entonces dijimos aquí tenemos que también responder a las necesidades y lo que a las personas les está haciendo sentido. Así que por ahora evaluación. Pero bueno, en relación con lo que iba a preguntar Leo, esto de la evaluación se ha ampliado mucho y está siendo muy interesante. Estamos trabajando primero creación de instrumentos, retroalimentación y toma de decisiones pedagógicas. Esos son como los módulos que estamos armando. Pero por ahora en evaluación. Perfecto, gracias. ¿Y esa es parte del primer diagnóstico? El primer diagnóstico ahí es como estas ideas que uno tira en una mesa y después terminan siendo grandes. Era parte del primer módulo que nosotros dijimos para entrar a la escuela hay que hacer un diagnóstico. Hicimos un instrumento con un amigo, sentado y dijimos, oye, este instrumento está bueno, parece que lo podemos validar. Vamos donde la experta, donde los expertos validados. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a pilotearnos a la escuela. Vamos a ver qué dicen. Chiquillos, aquí les faltó necesidad educativa especial a los estudiantes y los socioemocionales. Y nosotros, oh, ya, hay que incluir esto. Y entonces ya, vamos de nuevo a los expertos, a las expertas, vamos a pilotearlo. Y cuando hicimos eso dijimos, oye, ¿y si esto lo agrandamos a una encuesta nacional? Y dijimos, ya. Y ahí nos pusimos a hablar con el SLEP. Tenemos conversaciones con el SLEP de Barranca. Ya lo completaron. ¿SLEP? SLEP, Servicio Local de Educación. ¿Aprendemos en la Academia de Empresía? No, por supuesto. Y ya tenemos varios colegios que estén interesados. Así que, los colegios que estén interesados, por favor, contactarse con nosotros. Tenemos una de vuelta a la escuela. Hay un informe por escuela donde están los resultados de todos los profesores. Luego, para los grandes sostenedores, tenemos un informe consolidado. Y luego, para los que tengan grandes sostenedores con varias escuelas, tenemos talleres participativos. Maca, ¿y esto tiene un costo para los colegios? Nada, por ahora podemos decir, esto es totalmente gratuito el diagnóstico. Y los que se embalan con nosotros, que les va a pasar, pueden contratarnos a Trayectix durante los años que quieran. Ojalá toda la vida. Ojalá toda la vida. Y cuéntenle a sus amigos que también tengan colegios. Por supuesto. Por supuesto, sí. Oye, qué interesante. Algo que quieras, y ya para despedirnos, algo que quieras enviar como mensaje. Tú sabes que este es un espacio que escuchan autoridades, quienes toman decisiones. ¿Hay algo que esté entrampado? ¿Hay una idea que tienes? ¿Hay algo que podría mejorar en tu área el proceso de educación, específicamente en los liceos, colegios, escuelas? Sí. Buena pregunta. Yo los quiero invitar porque Trayectix, desde la mirada que tenemos los académicos que estamos saliendo a la universidad, Trayectix es una apuesta por vincular investigación de punta y lo que las escuelas realmente necesitan. También apostamos al desarrollo profesional más que a la rendición de cuenta y la evaluación. Y creemos profundamente en el potencial de los profesores y las profesoras. Así que los bienvenimos a escribirnos. Estamos ahí un grupo muy motivado. Saludos para Dani, saludos para Daniel, saludos para Isaías, Jocelyn y toda la gente que ha confiado en nosotros, que ha sido harta. Así que vamos con todo Trayectix. Hay un tremendo fan que te está mirando aquí en la ventana de la... Un fan se enamorado. Erena Salas, candidata a doctora, eso que también se cumple. Que se cumpla, pronto, pronto. La futura doctora en educación y líder de este equipo Trayectix.com. Muchas, pero muchas gracias por todas las buenas noticias y la historia que nos has traído. Mucho éxito. Gracias, gracias. Te quedas con nosotros. Hasta la próxima.